Mi proyecto es de innovación, es de una raza en peligro de extinción, que son vacas Betisú, que andan en extensivo por todo el monte de Goizueta, y producir carne ecológica de estas vacas, y además ahora también hacemos chorizos y salchichones de vaca Betisú. Desde muy pequeña yo quería ser ganadera, sí parece imposible, pero así. Lo que pasa es que viví en ciudad y me ha costado muchísimos años llegar aquí. Está muy difícil porque el sector es un sector que hasta ahora era de hombres, pero que ya hemos llegado aquí y tenemos que seguir luchando por ello. Recibir el premio de innovación de mujer rural me ha supuesto creer más en mí, tener más fuerza, conocer a las ganaderas en red, que las conocí allí, y para mí ahora es mi mundo porque me siento acompañada, y bueno, la verdad que también tener un poco más de prestigio. Pues sí, un agradecimiento al ministerio, sobre todo por creer en mí, y por leerme y darse cuenta que igual era un premio de innovación.